¿Dónde está la gente con las manos para arriba? Yo no veo las manos arriba ¿Dónde está tu mano arriba? La mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Vengo de la bandera No desde la favela De Caracas, ¿dónde las taras velas? Se me dice el hand No me puedo yo pacar Que saliste de mi pis Y su filtro fue la cagada como el sello Iron Man Las taras velas No me queden las taras velas Las taras velas que no se despellan Pero si las taras velas no es parte de ella Te fuiste para otro lado Por la hueva es el significado Pero a segundo, pero en el atardado Solo para ganarte lo que hayas logrado Lo que hayas logrado Pero tú solo eres una cagada Que en el biki nunca ha fluido Porque no importa nada Como vas a hablar de muchas caras Pendejo, tú no hiciste nada Y por decir te ves el cracker Pero yo el cracker soltándole a dos caras Que fácil y sencillo gritar Soy venezolano Sabiendo que tu mente sabe Que tus compas están atrás Y sin ando de tu alma Yo lo voy a patear Que a la próxima tu hueso me quieras hablar Algo te tiene que acordar Para hablar mi hueso primero me tiene que asustar Así cracker, soy un crack Emotivo, empapeo black Que me vienen yo pa' car Con tu germa me como uno black Que dice, ah, que me dices Ya no entiendes las cicatrices No me hables de la cara, malparido Que vengo de Atahualpa Las caras grises Las caras grises Igual De Atahualpa, maldito Yo fui ahí No lo sé De donde te filman Me estás pisando Te lo participo Te estás perdiendo, en serio Hablas de Atahualpa Ahí es donde corre la bala Donde los polvos chucas Te salvan Chucha, te salvan Este pendejo Solo hablo de el black Ni cagando Si te desvío Soy el efecto para dar Que chucha, que chucha En este momento El pendejo solo dirá palabra al aire Este pendejo dirá mensaje al viejo Niño, niño, si no te miro Con ser te puedo comparar Y por ser te hace un ser de no respetar Son diferentes momentos Como uno se tiene que hacer notar Recuerda que hay ciegos Que no saben cómo se debe pintar Eres muy malo Maldito cholo serrano Maldito culto peruano Maldito castillo Yo lo odio maduro con la de la mano Maldito ¿Qué me viene a decir el free? Si con tu germa te daba cocinando papa la cocaína Y le echaste una No eres perra No le digas errado Que en Venezuela también hay sierra Ya partimos este piso Solo con un voto Ya partimos este piso Cállate pelene Que allá le duele Eres único extranjero Porque los extranjeros Vienen con papeles Dime pendejo Dime que te duele Cállate cara cortada Que hoy día te dejo la pupila hidratada Mira, hace un rato Me dijo lo mismo JR Ya parece escrito Y lo mismo que le dije Puedo ser pobre Pero no cabro No me quito Seguimos aquí Dando plata Dando cara Dando pie Si el presidente no es mi vecino No se como mierda puede joder ¡Bien! ¡Trope carajo! ¡Bien! 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 Ya, la super iluminado Pasa uno por lo mínimo Un poco más atrás Un poco más atrás Voto directo No, pueden hacer la réplica Pasan dos Tres Dos Uno ¡A ver, a ver, a ver! ¡Monkey, tres votos! A ver ¡Monkey y Hams! ¡Monkey y Hams! ¡Basta el índio! ¡Monkey y Hams!